Hoy veremos la cosecha de Fisalis, Goldenberry, Uchuba o Guaymanto. Estamos en el último video en este caso de esta temporada que fue muy exitosa. También viven muchos cultivos, quizás muchos cultivos de árboles ya, de frutales. Y bueno, hoy día prácticamente finaliza ya esta temporada de otoño-invierno, en este caso 2020. Y ya estaríamos empezando en este caso la otra temporada, la cual sería en este caso ya de primavera-verano. Donde veremos también muchos cultivos y la verdad viene muy lindo, ya. Bueno, el tema que vamos a ver hoy día, el último video, en este caso de esta temporada, va a ser el video de Fisalis ya. Miren cuántos Fisalis hay. Hoy día vamos a hacer una cosecha, te puedo decir, que es bastante, ya nunca había recolectado tanto. Obviamente anteriormente había recolectado, se puede decir, pero en menores cantidades, uno, dos. Entonces prácticamente por el tema de que, para que, en este caso, para, o sea, por el tema de que maduren ya. Porque a veces cuesta bastante que maduren ya. Y bueno, en este caso vamos a hacer la cosecha. Como ven, vamos a sacar uno. Vamos a sacar aquí otro. Miren, incluso se caen solos, en este caso cuando uno los toca. Se caen solos cuando están bien maduros. Y como ven, vienen bastantes Fisalis. Y es primera vez que voy a recolectar tanto ya. Estaba preparando, en este caso, la cosecha por bastante tiempo, la he estado preparando. Como ven, llevan bastantes. Aquí hay otro. Este le faltaba un poco. Este, como ven, se cayó solo. Hay que limpiarlo. Aquí hay otro, miren. Se salen solos, la verdad, cuando están muy maduros. Y bueno, estamos, primera vez que estamos recolectando, se puede decir, de tanto Fisalis. Aquí, como ven, este está maduro. Miren. Y este color del Fisalis, al estar maduro, es muy lindo. Ya prácticamente es un color amarillento. No se nota muy la cámara, pero se ve, se puede decir que en la cámara se ve un poco más opaco. Pero se ve, miren cómo viene. Muy lindo. Aquí hay otro. Como ven. Y prácticamente, en este caso, ya sacamos bastantes Fisalis. Igual esta canasta la vamos a llenar, en este caso, con otras cosas de huerto, acelga y que venimos a recolectar. Pero prácticamente, miren, este también, parece. Sí, esta le falta, en este caso, un poquito. Pero igual está maduro por dentro, miren. Ya, entonces, igual es prácticamente... A veces, la cubierta, en este caso, se demora un poco más en secar a veces que el fruto. Ya, entonces, por esas razones, a veces vemos quizás la cubierta en verde y el fruto está, se puede decir, está maduro, ya. Como ven, miren, estos de acá, sí. Esto ya lleva bastante tiempo. Aquí vamos a recolectar estos. Y aquí, aquí hay otro. Como ven, miren. Se cayó solo, incluso. Miren, qué lindo. Y bueno, estos son los beneficios de tener un huerto. Recolectar prácticamente uno mismo, quizás, estos alimentos que en sí son muy buenos, ya. Entonces, la verdad, ya tenemos los videos, los cuidados, la exploración disponible. Así que prácticamente, si quieren ver más de su cultivo, se los dejo aquí. Y espero les guste, en este caso, este video. Ya tenemos, o se puede decir, igual, bastante cosecha. Estos frutos en sí son muy difíciles de encontrar, así que hay que volar a esta cosecha. Y espero que les guste este caso. Les dejo el trailer de la siguiente temporada. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye, bye. Bye.